... Comienza Enes Radio es la crónica de Fernando Delgado es libre, es veraz es independiente, es responsable es plural es la crónica de Fernando Delgado Comienza un lunes más nuestra tertulia en Radio y Televisión Estremeña y con... a la izquierda todos, ¿eh? porque es que a la derecha está la Cámara no es por otra cosa Estrella Gordillo Partido Social, muy buena Estrella Emma Cortés de Partido Popular y nuestro buen amigo Daniel Hierro Almendralegense y de Podemos Buenos días Muy buenas a todos Bueno, ha comenzado la campaña electoral, ¿no? Bueno, estamos en pre-campaña En pre-campaña Estamos en pre-campaña y se han convocado las elecciones No tenemos el decreto, pero todavía campaña, campaña pura y dura, no Yo creo que ya las televisiones, las emisiones de radio, todo están ya ¿Qué va a pasar? Estrella Hombre, pues Si me preguntáis a mí Yo... Se lo voy a preguntar a todos La valoración que hago de la legislatura que finaliza Una legislatura fallida en la lucha contra el paro y contra la corrupción Una legislatura en la que han estado presentes los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos Una legislatura donde también ha fallado la gestión económica de este país con una deuda impresionante Estamos hipotecados, este país está hipotecado Y una legislatura donde tenemos un presidente agotado, políticamente agotado Con lo cual, yo espero y deseo que a partir del día 20 tengamos un nuevo gobierno 21 Un nuevo gobierno que venga a resolver la gran desigualdad que se ha generado en este país Somos el país con las cotas de desigualdad más altas de Europa Corregir la desigualdad Volver a restituir el estado del bienestar Y volver al principal problema que tiene la ciudadanía Que es el paro Bueno, pues disminuir Porque esa tiene que ser la prioridad de cualquier gobernante Las altas tasas de paro que tienen en este país Y que es una auténtica tragedia para la ciudadanía Tú sigas apuntando Para que no se me olvide nada Porque Estrella lo habla todo de carrerilla Para que no se me olvide puntualizar Bueno, pues yo como no puede ser de otra forma Estoy totalmente en contra de lo que está diciendo Estrella Yo creo que esta ha sido la legislatura Y hay que echar la vista atrás para recordar ciertas situaciones Que parece que ya quedan muy lejos Pero quiero recordar que cuando nosotros entramos en el gobierno de España España estaba a punto del rescate Eso lo ha solucionado el presidente Mariano Rajoy Ha dado soluciones al tema del empleo Que era una prioridad para nuestro país y para los españoles Donde antes en la anterior legislatura se destruían 2.000 empleos al día Y a día de hoy se están creando 3.000 puestos de trabajo al día Y esa es la diferencia de una gestión anterior por parte del Partido Socialista Y esta es la gestión que estamos haciendo desde el Partido Popular España está en la senda del crecimiento Creo que tenemos muy buenos índices económicos Es verdad que no es fácil porque seguramente ahora Daniel diga Que son datos macroeconómicos Pero yo creo que la situación económica se está viendo en el día a día Y tenemos y necesitamos otros cuatro años del gobierno del Partido Popular Para que esto se consolide cada día más El Partido Popular ha legislado en materia de transparencia Y en materia de corrupción Y eso es una evidencia Es verdad que nos está azotando Pero para eso estamos, para legislar Daniel Bueno pues Nos encontramos, no sabemos qué es lo que va a pasar Porque el escenario está ahora mismo muy abierto Puede pasar casi cualquier cosa Si tenemos que valorar desde Podemos La situación de Una conclusión acerca de esta última legislatura Pues evidentemente incidiríamos en que hemos tenido un gobierno Del cambio, pero del cambio a peor Hemos tenido un gobierno del cambio Hacia un modelo en el que desaparece el Estado Social Tal y como lo conocíamos Se intenta dejar en un Estado Asistencial Se privatizan los servicios públicos Para hacerles favores Además a esto que llamamos el capitalismo de los amiguetes No es ni siquiera una liberalización En muchos casos Que vaya a favor de la norma del mercado Sino que se hace interesadamente Para que ciertas empresas Pues sean las adjudicatarias de esos servicios que antes eran públicos Se cambia el modelo laboral también Por mucho que Gema defienda los datos macroeconómicos Y del paro que están cambiando últimamente Lo cierto es que si miramos la cantidad de horas trabajadas O el número total de trabajadores Has descendido o no aumenta en ningún caso Y lo que sí se hace es cambiar el modelo laboral En el que ahora tenemos un modelo Si ya antes no era lo mejor que teníamos en España Ahora mismo es un modelo de mercado laboral Hiper precario En el que no hay seguridad ninguna En el que ni siquiera muchas veces teniendo trabajo La gente puede subsistir Ya que esos trabajos son trabajos con sueldos de miseria La gente tiene que al final acabar acudiendo a Cáritas Por la bolsa de comida O a que le paguen el recibo de la luz Y si hablamos en cuanto a la situación política Pues también muy regresiva En cuanto a los derechos Ahí tenemos la ley Mordaza Que es una ley hecha para que la gente no proteste Para asustar a la gente Y tenemos el TTIP Y tenemos otra serie de tratados Que abundan en la misma dirección En la de cada vez menos soberanía Para los ciudadanos de este país Y más para el de las grandes empresas El de las grandes fortunas Evidentemente la crisis Lo hemos dicho desde el principio Algunos iba a acabar en algún momento Porque los grandes datos macroeconómicos Se iban a recuperar Porque así es el capitalismo Está por ver si esta es la fase final O estamos en un interludio Y evidentemente lo importante No es que se recuperen los datos macroeconómicos Sino cómo es la vida de la gente de a pie Y desde luego De hace cuatro años para acá Es peor Igual que de hace cuatro años hacia ocho Era peor Lo que está clarísimo Es que se acabó Las mayorías absolutas Claro, los rodillos Los rodillos de las mayorías absolutas Y ejemplo de ello Es lo que acaba de comentar Daniel Ley Mordaza O la modificación de la ley de educación La famosa Alonte Que se aprueba Aplicando el rodillo de la mayoría Ahora son los tiempos del diálogo Del acuerdo De la concertación Y de la política Con letras mayúsculas Porque eso no deja de ser Política con letras mayúsculas Yo si me permite Puntualizar dos cosas El empleo ¿Se está generando empleo? Sí, se está generando empleo Pero de muy mala calidad Como bien ha dicho Daniel Y en cualquier caso En cualquier caso Las tasas de desempleo Que tenemos ahora Con la destrucción que ha habido En 2012 y 2013 E inclusive Los primeros meses del 2014 Superan con creces Las que había en 2011 Eso no se nos tiene que olvidar O sea, tenemos más desempleo ahora Que en 2011 Y además no es que tengamos más desempleo O hayas más parado Es que la cobertura Que tienen en prestaciones Los desempleados No llegan a la cobertura Que tenían en 2011 Y el empleo Que se está generando Es empleo de mala calidad Y precario Muy precario Con unos salarios Que no tengo que decir Que para nada Ha servido La ley de reforma laboral Aprobada en este país Bueno, yo soy de la opinión Del tema de las mayorías absolutas Bueno, pues quizás Sí que vengan tiempos Tiempos de consenso Y aquí en el Partido Popular De Extremadura Hemos demostrado Que sabemos hablar Y que sabemos dialogar Que mejor Que salgan medidas consensuadas Por todos los grupos políticos Y así lo hicimos nosotros En la pasada de legislatura En Extremadura ¿Se habla del empleo de calidad O el empleo temporal? Yo, nosotros somos de la opinión Que hay que generar Empleo estable Y de calidad Pero empleo que venga De las empresas privadas O sea ¿Qué mayor empleo temporal Que el empleo público O que el empleo social? Nosotros hemos apostado Porque tenían que ser Las empresas Tenían que ser Las entidades privadas Que generasen ese empleo Y nosotros Diesemos las herramientas Y las armas O las facilidades Para que fuesen las empresas Las que creasen empleo Decía Estrella Que hay más paro Que la pasada legislatura Yo quiero recordar Que se han tenido que tomar Medidas muy duras Pero muy duras Para los españoles Pero también para el gobierno Hay que recordar Que aquí no estamos Para decir Me levanto hoy A ver cómo puedo fastidiar La vida a los españoles O a los extremeños Aquí hay que tomar Medidas responsables Que en muchas ocasiones Han tenido que ser Muy duras Y que yo tengo que decir Que han dado Sus resultados Están dando ahora O están viendo ahora La luz Y por eso Se está generando empleo Somos la envidia de Europa Así lo han dicho Los países de la Unión Europea Somos los que estamos Aportando el empleo A la comunidad europea Y eso ha sido Gracias a las reformas Que se han hecho Desde el gobierno Tienes una sonrisa Socorrona La envidia de Europa No, estoy más serio Bueno, así lo dicen los países Por favor, Emma Por favor Yo creo que una comunidad Ahora mismo En la que nos encontramos Con un 44% de personas Que dicen Que les cuesta mucho Llegar a fin de mes No puede ser la envidia De nadie Y los datos En el resto del país Pues si hacemos la media Son un poco más bajos Pero son muy altos Y escandalosos No quisiera hacer mi intervención Contestando a las demás Por lo cual No estoy de acuerdo Con el argumento Que dice Eva Y creo O sea, perdón Emma Y creo que Lo fundamental aquí Ahora ya es Bueno Ya que hemos hecho Un análisis De lo que es Esta legislatura Que hay algunos Que no estamos En absoluto De acuerdo Con lo que hay Es plantearle a la gente Que llega el momento Que a nosotros Nos gustaría Que se repitiese Mucho más a menudo Eso de las votaciones Para elecciones generales Evidentemente No podemos estar votando Todos los días Pero sí se puede participar Mucho más En el día a día De la democracia Y del sistema político Y que ahí Bueno Pues tenemos las opciones Que ya existían antes Pero también existen Nuevos partidos Como el que yo represento Que es Podemos Que es un partido Que bueno Pues que nace Desde las asambleas Del 15M Nace desde la calle Desde la preocupación De mucha gente Que no tenía Un partido Que le representase Y que estamos En las mismas condiciones Si no mejores Que los demás Para acceder A la tarea del gobierno Y hacer un cambio Y que dentro de cuatro años Si venimos aquí Vengamos a defender Que lo que criticamos El cambio de modelo Hace un modelo Más Hace un modelo neoliberal Que no se ocupa Por la gente de abajo Pues hemos tenido La oportunidad De revertir esa situación Y que la gente Que menos tiene Vive mejor Y además esto Lo sabe bien Estrella Gordillo Porque ha sido Responsable Durante muchos años Del tema Que voy a tocar Dentro de esto Empresarios Yo conozco Prácticamente en Mérida A todos Que quieren crear empleo Mucho Pero la cantidad De pegas Estrella Gemas Que ponen Las instituciones Que si le falta Un papelito Que si hay que hacer El otro Que si hay que hacer El otro Y te encuentras Con una persona Que quiere crear 30 o 40 empleos Y por la dichosa Burocracia Por el dichoso Papeleo No hay manera De abrir Una empresa Adecuadamente En su momento Y eso lo has vivido Tú Estrella Porque tú has estado Durante muchos años Como responsable De urbanismo En la ciudad de Mérida Que hasta para poner Una ventana en casa Necesita no sé cuántos papeles Para poder llegar Después a que te la pongan Claro El vecino ya cabreado La pone Y cuando le llega allá Ya ha terminado la ventana Vamos a ver Sí que es cierto Que la burocracia En la administración Y en este país En eso no podemos En la envidia de Europa Gemas Es mucha Y que hay que acortar Los plazos Y que hay que acortar Las gestiones máximas En la situación En la que nos estamos Viviendo socioeconómica Pero también es verdad Que los procedimientos Administrativos Del tipo que sea Son garantías Para la ciudadanía Y para la propia administración Con lo cual Los procedimientos administrativos Hay que respetarlos Cosa distinta es que Y en ahí Sí nos tenemos que volcar Y yo recuerdo En la época Que yo estaba En la delegación de urbanismo Bueno pues No es lo mismo Una licencia de obra menor Que de una obra mayor Una obra menor Es llegarte la licencia Presentarte el proyecto Tal tal Pagar las tasas Que además Son mínimas Estamos hablando De 5 euros De 6 euros De una cosita No es lo mínimo Es que no es lo mínimo Es que aunque Da lo mismo Que pagues un euro Que pagues 7 O que pagues 70 Es que resulta Que para pagar ese euro Tienes que ir al banco Y tienes que esperar Una cola de 2 o 3 horas Sí pero ese es otro problema Y después tienes que ir Urbanismo Y después otra vez Al ayuntamiento Fernando Ese es otro problema Porque tú vas Solicitas tu papelito Una licencia de obra menor Si no han cambiado las cosas Y creo que no han cambiado Es inmediata Una licencia de obra mayor Bueno porque es un proyecto Porque es una edificación La tiene que ver un técnico Y tardará un poquito más Lo del tema de ir a pagar Las tasas a las entidades financieras Que las entidades financieras Tienen cola Que no han cambiado el tema de ir a pagar Yo lo sufro Yo lo sufro también O sea lo sufrimos Toda la ciudadanía Habrá que eliminarlo Toda la ciudadanía Habrá que buscar una fórmula Para facilitar A la ciudadanía No solo el trámite En la propia administración Sino el pago de las tasas Que es donde realmente Muchas veces hay atascos Por las colas inmensas Que hay en las entidades financieras Eso ya lo verías de otros sitios Permítirme lenguaje coloquial Yo hoy estoy de acuerdo con Estrella Es verdad que hay muchas burocracias Es verdad que se ha intentado Agilizar todos los trámites Pero también es cierto Que hay que tener un control En las administraciones públicas De temas, subvenciones De muchos aspectos Que nos afectan en el día a día Y a mí me ha pasado alguna vez Que he tenido que ir a la administración Y yo conociéndola O sea que conozco más bien Como están las direcciones generales Y tal Me resulta complicado Y eso es lo que tenemos que hacer Fácil a los ciudadanos Para que no pedir un trámite En un ayuntamiento O en la Junta de Extremadura No se haga un morro Pero en alusión a lo que tú decías Fernando Del tema de los empresarios Nosotros en la legislatura pasada Pusimos en marcha Los puntos de activación empresarial Un único punto Donde un autónomo O un emprendedor O alguien que quisiese poner Un proyecto en marcha Tuviese que acercarse Al punto de activación empresarial Y de ahí saliese Con todos los problemas resueltos Creo que es lo que tenemos que hacer Facilitar a la gente Que todo lo que quieran poner en marcha Pues no se eternice No se le haga complicado Y le haga la vida imposible Y que la agilicemos Dentro de nuestras posibilidades Hombre, yo creo que el empresario Este ya también lo conoce Tú no lo conoces Y Daniel me parece que tampoco Aquí de Mérida Que se gastó la oferta verde De dos mil millones Dos mil millones de pesetas En excavar un lugar En el centro de Mérida Que naturalmente Es un sitio extraordinario Que se ha abandonado Que aquello parece un corral de cabras Y las cabras tienen todos mis derechos Porque tienen mejores corrales Que los que te vi a diablo Que hay allí una riqueza arqueológica tremenda Que lo obligaban a pagar De eso No que pagara el Estado Lo que allí se iba a descubrir Sino que lo tenía que pagar El propio constructor Y me estoy refiriendo Al corralón de los planes Que tú lo sabes perfectamente Y el empresario Casimiro Campos Dos mil millones Que los ha perdido, claro Sí que es verdad Y ese caso Porque yo le conozco Si me permitido Yo cuando hablo Hablo con nombre y apellido No me anda conmigo Fernando Ese caso estamos hablando De los años De la burbuja inmobiliaria Los años 2004 2005 2006 Incluso Y el 2007 Mérida Por las circunstancias Que tiene En el subsuelo Hay un yacimiento Arqueológico Muy importante Ahí estamos Totalmente de acuerdo Y en esos tiempos Mérida tiene un plan General de ordenación urbana Que permite Una tipología De construcción Con una limitación De las alturas El plan recoge Que todos aquellos Yacimientos Que puedan aparecer En el subsuelo Y que perjudiquen A los empresarios En cuanto a disminuir Los metros de construcción Se le permite Una altura más en ático Para compensar Al empresario Las circunstancias Del caso que tú planteas Fernando Son totalmente distintas También es cierto Viene es cierto Que Hay 200 más Viene es cierto Bueno tenemos aquí Muy cerca uno Ahí abajo En las antiguas Mataderos de Reste Pero hay que ver Que pronto Dian dan las licencias Y por ejemplo Pase Aunque han tenido Un premio Que barbaridad Lo que han dado Al lado del templo De Diana Que a mí eso me parece Una barra basada Pero hasta Han tenido un premio De arquitectura Sí Es que eso fue Que producto Le han dado ahí Los honores Para hacer aquella barbaridad Fernando Delgado No es una barbaridad Porque tiene Nos podrá gustar más Una aberración Nos podrá gustar más O nos podrá gustar menos La obra que se ha hecho Pero esa obra fue un concurso Donde se presentaron Varios arquitectos Con varios proyectos Y lo ganó un arquitecto Que se llama Fulanito Y ese Fulanito Es un proyecto Que es el que se ha ejecutado Que yo personalmente Me puede gustar más O me puede gustar menos Pero que cumple con todo Sí Desde el punto de vista estético Desde el punto de vista estético ¿A ti te puede parecer Una aberración? Pues sí Porque no te gusta Pero que cumple Con la normativa Y con aquello que Pues sí Es un concurso Yo creo que eso lo definió bien Un buen arqueólogo José Luis de la Barrera Que no hay duda Que esos dos edificios Son preciosos Pero apartado Es decir El Templo de Diana Es una preciosidad Y es una preciosidad Pero fuera del Templo de Diana Yo siempre digo A mí me gustan A mí me gustaría A gusto están los colores A gusto A mí me gustaría intervenir A ti, Daniel, también te gustan A mí me parece Que no ha quedado mal Pero es una cosa personal mía Un gusto personal Yo de todas formas Con el tema De la facilidad A la hora de abrir Las empresas o no Creo que Lo principal La dificultad A la hora de gestionar papeles Puede Suponer una molestia Para aquel que abra el negocio Y si el negocio Tiene alguna urgencia Por lo que sea Pues molestia doble Porque a lo mejor Estás perdiendo dinero Por culpa de no poder abrirlo En el tiempo y forma En el que hace falta Aunque estoy totalmente de acuerdo Que las administraciones Tienen que tener su garantía Creo Y es un tema Del que no puedo Profundizar más Porque tampoco lo tengo yo Muy profundizado Pero creo que no digo Ninguna tontería Si decimos que En Francia O en Alemania Los trámites son Mucho más ágiles Se abren Ante los negocios Y que Igual que copiamos el modelo Desgraciadamente Para la austeridad Y para no gastar El dinero de los impuestos En programas sociales Y si eso lo tenemos Que devolver a los bancos Podríamos intentar Coger las buenas cosas De esos otros modelos Que son más ágiles Ahora bien Hay otra cosa Que yo creo que Preocupa mucho más A los autónomos Que intentan abrir un negocio Por primera vez Que es El tema de los recursos económicos Y Aquí en Extremadura Por ejemplo Se están dando unas ayudas ¿No? A los autónomos A los emprendedores Que abren un negocio Y esa ayuda Bueno pues yo el otro día Hablaba con un joven Emprendedor Que ha abierto un negocio En mi pueblo En Almenalejo Y que me contaba Cómo funciona El tema de la subvención ¿No? Y bueno resulta que al final Echando cálculos Entre una cosa y otra De una subvención De 7.000 euros Al final se le va a quedar En unos 2.000 euros Porque el banco Si pides un adelanto Luego te cobra unos recargos Por cada trimestre Que la Junta No le abone al banco Esa subvención Y al final Entre unas cosas y otras Y los recargos Que le ha puesto el banco Se va a quedar De una subvención De 7.000 euros En 2.000 Y además que le va a llegar Bueno Él ha llegado Porque ha pedido El adelanto al banco Pero si no le pide El adelanto al banco Todavía no lo hubiese llevado Y ha llevado con el negocio Un año y medio abierto Con lo cual Creo que el principal problema Debemos agilizar los trámites Pero el principal problema Sobre todo Para las pequeñas empresas Que arrancan de cero Es el tema de la financiación Y creo que ahí Se ha hecho mucha publicidad Desayuda a los 6.000 euros Porque yo lo he escuchado Muchas veces De los 7.000 euros Pero al final Si estudiamos los casos concretos En la mayoría De las situaciones No ayudan al emprendedor A que ese negocio Salga adelante Porque llega muy tarde La subvención Un tema que yo sé Que esto No va a gustar A más de uno Pero a mí me da exactamente igual Que guste o no guste Pero que es lo del inserso A mí esto del inserso Me preocupa Está ya arreglado Fernando Que yo sepa Estaban ya arreglados En vías de arreglarse ¿No? Sí, yo que sí Ayer o antes de ayer No me refiero yo a eso Está bien que se arregle Hombre Que tienen Todo el derecho del mundo A los jubilados ahí Pero ahí es donde está El tema A Daniel A Jara y a Estrella A mí me parece muy bien Y me parece perfecto Que personas Que ya Han trabajado Lo suyo Y el inserso Con una subvención Muy buena Que tiene el Estado Pues vayan a sus vacaciones Pero lo diga los tres Es que hay pensionistas Que ganan 5.000 y 6.000 euros Al mes Y también paguen En España Hay un tope de pensiones Y no son 5.000 euros Serán por otros ingresos Por patrimonio Por renta de patrimonio Pero pues yo no Un ingreso En mi caso Para que no haya problema Si mi mujer no es maestra Pero si fuera maestra Ganábamos 2.000 cada uno Aproximadamente O pasa en algunos casos 2 y 2 son 4 y casi Más con las pagas de tonel Pasan de 5 Es decir Una familia tiene 5.000 euros al mes Y eso va en el incenso Que además van al incenso De una manera Se van allí Y después A lo mejor ni comen nada Después se van a comer por ahí O van a cenar por ahí Mira Yo el incenso Mi bendición para todo Pero la declaración De la renta por delante Tú hablas de establecer Una progresividad fiscal A la hora de establecer Es que hay Y lo que se paga Es que hay personas De estrella Hay personas Que están jubilados Que no se pueden permitir El lujo de gastarse Nada Para eso Darles la posibilidad De que puedan ir Aunque no paguen nada Ahorrándoselo De lo que lo gastan A los que tienen atrás Pues sí que es una buena propuesta Que yo recojo Sí, sí Pues ¿por qué no la ponemos En el Parlamento? Completamente de acuerdo Pues porque el incenso Entre otras cosas Es nacional Claro Podemos hacer una propuesta De impulso Para decirle al gobierno No de impulso De pronunciamiento Para decirle Pero en este caso Es una institución Pero no me parece mal Yo creo que en este país No solo el incenso Sino muchísimas cuestiones Nos tenemos que empezar A plantear La progresividad fiscal En función de los niveles De renta de las familias No de las personas De las familias Que no pueden ir al incenso Porque no tienen posibilidades Claro Pues aquellos que tienen Tantas posibilidades Pues que Que paguen un poquito más Para colaborar Con aquellos que no las tienen Con aquellos que no tienen Evidentemente Yo creo que Eso ninguno de los tres Te vamos a decir Que no parece mal No parece fantástico Que tampoco sé muy bien Cómo funciona O cuánto se paga Por ir a un viaje Del incenso Ni cómo se hace Menos que en casa Yo no he ido nunca No lo sé No lo conozco Que yo no Me han aconsejado ir Porque es estupendo Pero yo soy muy coqueto En ese sentido Yo también no he sido Capaz de ir A ningún centro de mayores Porque yo no soy mayor No, pero yo creo Que lo bueno De todas esas excursiones Que van mucha gente Van acompañados Hacen grupos No lo sé No lo sé Seguimos hablando después Pero hay que hacer Una posibilidad publicitaria Que esa sí se paga Y esa sí De la que vivimos Seguimos En nuestro programa De radio y televisión Extremeña Con Estrella Gordillo Con Jara Cortés Y Daniel Hierro Gema, Gema, Gema Gema Cortés, ¿no? Bueno, pero Ha dicho Jara Pero Jara Digo yo aquí a Jara El otro día Me encontré Con Con Álvaro Jaén Yo me llevo muy bien Con él Esa es la verdad Yo me llevo bien Con todo el mundo El que no se quiera Llevar bien conmigo Allá que lo zurza Y Le estaba hablando De Jara Digo A Jara tenemos Que buscar novios En el programa mío Y a ti Y a ti te caso yo Y en esta legislatura Yo termino casando A Álvaro Jaén Y si puede ser Por la iglesia Mío Bueno Hombre, ya que los de Podemos Se meten en la iglesia A pedir cosas Aprovechamos Que entren también A casarse, ¿no? Lo vas a tener complicado Creo Pero de todas formas Nosotros no nos metemos En la iglesia A pedir nada A mí A mí lo que no he sido Capaz de entender Tu canción, Gonzala Es que El alcalde de Mérida Rodrigo Osuna Ya bautice No, eso no va a ver No, vamos a ver Vamos a ver Nosotros ya leía algo Que creo que era Podemos Vamos a ver Que quería hacer Las comuniones civiles No era Podemos No, comuniones civiles No, bautizo Vamos a ver Las comuniones civiles Será un registro Será un registro No, no O al hotel Sí que es verdad Que los matrimonios Está contemplado En el código civil En la normativa De la legislación española Pueden ser civiles O pueden ser eclesiásticos Los bautizos El bautizo es un sacramento Y el bautizo como tal Otra cosa es que Quedamos celebrar Que el niño ha nacido Y que le pongamos Y que lo llamemos bautizo Pero evidentemente Eso no es un bautizo Es muy bien Pues dice Rodríguez No te preocupes Que yo se lo diré Pero vamos Dudo yo Dudo yo Que Antonio Rodríguez Osuna Se dedique a bautizar Vamos, casar sí Hemos casado Los que hemos estado En la política municipal Pues porque entra dentro De las funciones de Pero vamos Lo de bautizar El bautismo es un sacramento Que se hace donde se hace En la iglesia Primeras comuniones civiles Yo se me hizo leerlo Pues igual Otro disparate Yo lo dudo simplemente Otro disparate No tengo mucho más Que aportar sobre el tema Lo que ha dicho Estrella El bautizo es un sacramento Igual que la comunión Y no creo que Será instituciones civiles Se vaya a hacer eso Habremos escucha campana Y no sabemos dónde Cada uno lo suyo ¿Verdad? Y yo que es que Y caramba Nos metemos en todos los terrenos Pues sí Que bastante tarea Tenemos algunos Los que nos dedicamos A la política Como para encima Meternos en En camisas de once varas Entonces a lo nuestro A mejorar la vida de la gente Es a lo que nos tenemos Que dedicar ¿Por qué no planteáis El tema este? Porque creo que puede ser Interesante De que Que son los más prudientes Los que van Muchas veces al inserso A muchísimas familias Fernando vamos a esperarnos A que sean las elecciones Del 20 de diciembre Ahora mismo no podemos Pedir a nadie Y después decidiremos Si pedimos Y a quién pedimos De todas formas Es que a lo mejor No hay ni que pedirlo A lo mejor es que No, no Es un tema que me parece Muy interesante Nosotros estamos haciendo Ahora mismo Las reuniones del programa Para todos O sea que cualquiera Puede asistir a una de ellas Y recoger esa propuesta Por ejemplo Entre otras A mí me parece muy bien Seguro que además Al final incluso hay un ahorro En el total del gasto Del inserso Hombre lo suyo sería Que se quedase En la misma partida presupuestaria Y que fuese más gente Por esa regla de 3D Que podamos clivar Bueno oye El plan de empleo Que el PP ha planteado No el PSOE ¿Eh? El plan de empleo Ha sido el gobierno Y el gobierno Ha partido socialista Fernando ¿Por qué ha planteado El PP Que era entonces? Hemos planteado Una propuesta En la asamblea Para que no suban Los impuestos Que quisimos hacerlo Y ahora me queda solo Sí Hemos querido proponérselo A todos los grupos De la oposición Tanto a Podemos Como a Ciudadanos Que firmásemos Una propuesta conjunta Para que no se subiesen Los impuestos En Extremadura Porque no se entiende Porque consideramos Que es contraproducente Para Extremadura Y para los ciudadanos Y finalmente La hemos presentado Solo Porque no hemos tenido Respuesta Veremos en el Parlamento Qué es lo que votan Yo creo que Y me adelanto Creo que podemos Puede votar en contra De nuestra iniciativa Pero tampoco entendería Que Ciudadanos Se atuviese O votase en contra Cuando están defendiendo La bajada Bueno pero También tenemos que saber Qué es lo que dice Ciudadanos Yo si me permitís Sí que es cierto Yo voy a decir Más que no Sí que es cierto Que el Partido Popular Presenta en el Parlamento Una propuesta de impulso Hablando de Que no se suban los impuestos O lo pongo al contrario Le doy la vuelta a la hoja Bajada de impuestos Y yo pregunto ¿Qué modelo fiscal Quiere el Partido Popular Para esta comunidad autónoma? ¿Qué impuestos hay que bajar? ¿Qué impuestos? Permíteme Ahora ya me contestas Y ahora voy a hablar yo Que me toca ¿Qué impuestos hay que subir? Porque claro ¿Cómo arreglamos Lo del déficit Público de esta comunidad? Que es la diferencia Entre ingresos y gastos Si seguimos bajando Los ingresos ¿Cómo pagamos Los 3.900 millones De euros de deuda? Y lo más importante ¿Cómo se financian Los servicios públicos? Porque los que estamos Aquí sentados Sabemos que los servicios públicos Se financian Vía impuestos ¿Queremos un modelo Donde se mantengan 189.000 personas En las listas De espera sanitaria? Queremos eso ¿Queremos tener 2.500 personas Con las rentas básicas Ahí aprobadas Pero que no hay dinero Para pagárselas Y hay que buscarlo Debajo de la piedra? Queremos eso ¿Qué modelo De región se quiere? Porque lo que se ha quedado Yo no voy a hablar de herencia Hablo de hipoteca Y de una región En quiebra Económica y social El Partido Popular Tiene que decir No hacer demagogia De cara a las elecciones Del 20N De baja impuesto No, no, no Oiga usted ¿Qué modelo fiscal Quiere para esta región? ¿Y cómo se solucionan Los problemas de esta región? Porque demagogia no Que hay mucha gente Que lo está pasando Muy mal en Extremadura Nosotros hemos rechazado La propuesta De presentar conjuntamente Con el Partido Popular De apoyar esta propuesta De impulso Porque en primer lugar No sabemos Qué impuestos se van a subir Entonces ahí sí le doy La razón a Estrella De que evidentemente Pero bueno Son las diferencias Entre los modelos Evidentemente Si queremos mantener Una región Que pueda tener Gastos en sanidad Que al final Es tener una atención rápida Y una buena atención Y de calidad En los hospitales Cuando alguien tiene Una enfermedad O queremos mantener El que se cobre En la renta básica O las ayudas a la dependencia Necesitamos dinero Eso es dinero público Y el dinero público Se ha de los impuestos Eso está clarísimo Eso sí Lo que nosotros Vamos a estar muy atentos De a ver quiénes son Los que van a sufrir Esa subida de impuestos Porque nosotros Como ya dije La semana pasada Esa más de Si no me equivoco Más de 100 personas No sé Creo que son mil personas Más de mil personas Que tienen más de un millón De euros en su cuenta Pues pueden aportar Un poco más ¿Por qué no? Si cuando se le ha subido El IVA A la población En general Los que cobraban 400 euros Y los que no cobraban Nada Están pagando más de impuestos ¿Por qué le podemos apretar El cinturón A los que menos cobran Y no a los que tienen Dinero de sobra Para vivir Que viven muy holgadamente De hecho Ayer había un estudio Precisamente Que decía Que a partir de los 65.000 O 70.000 euros Anuales ganados Eso ya no influye En la felicidad De las personas Para nada Es decir Que una persona Con unos 7.000 euros 6.000 euros Que cobre al mes Tiene cubiertas Sus necesidades Más que de sobra Pero no solo sus necesidades Sino también Los posibles gastos De ocio Y que pudieran afectar A su vida personal También los tiene cubiertos Entonces Esas personas Que cobran más De ese dinero Pueden aportar más De hecho Nosotros A nivel estatal En las elecciones En el programa Lo que llamamos Una subida de impuestos Para las personas Que cobran Más de 55.000 euros Al año Y creemos Que no es ninguna locura Porque son personas Que viven muy holgadamente Mira nuestra propuesta De impulso dice Por un lado Rechazar la subida De impuestos Anunciadas por el gobierno De la Junta de Extremadura Y punto número dos Construir un grupo de trabajo Que estudie la situación Tributaria de Extremadura Con respecto al conjunto De las comunidades autónomas De nuestro país Preguntaba Estrella Nosotros por supuesto Que no queremos Que se suban los impuestos Y por supuesto Que no queremos Que ahora Subáis los impuestos Que el presidente Monago Bajó en la pasada legislatura Dos meses antes de las elecciones Dos meses antes de las elecciones Que estoy intentando responderte Me preguntabas Que cuál es nuestro modelo fiscal El que hemos tenido Estos cuatro años El que hemos tenido Que hacer medidas Como decía anteriormente Que no nos gustaron Porque nuestra situación No era la misma Con la que hemos dejado El gobierno En el año 2015 Y nuestro modelo Ha sido bajar los impuestos Porque considerábamos Que el dinero Tenía que estar En el bolsillo De los ciudadanos Cuál es vuestro modelo Porque habéis dicho Que vais a subir los impuestos Y a día de hoy Todavía no sabemos Ni cuáles O sea Nuestro modelo Es no subir los impuestos Y eso es lo que vamos A defender Hasta la saciedad Porque creemos Que esto es lo que nos ha hecho Que Extremadura Siga recaudando Por IVA Siga recaudando Por impuestos De tributación Y eso Está moviendo la economía Y eso hace Que Extremadura Crezca por encima De la media nacional Bien Gemma plantea Lo de rechazar La subida Yo vuelvo a preguntar ¿Qué modelo fiscal Queremos? Y vamos a ser serios Y vamos a dejarnos De demagogia Y Gemma dice Que el modelo fiscal De estos cuatro años Que han permitido Dejar a Extremadura En la situación En la que está Extremadura Es una región En quiebra Económica Y social Con una deuda De 3.900 millones de euros Donde se pagan 268.000 euros Diario de intereses De demora ¿Cuánto pagábamos En el 2011 Estrella? No, no, no Déjame terminar Menos No, no Ya te digo que no 151.000 personas desempleadas Una región Donde no hay dinero Para pagar el gasto farmacéutico Una región Donde no hay dinero Para pagar la renta básica Una región Y podría seguir Una región Rota Desacreditada Por las mentiras Del anterior gobierno Que ni en el Ministerio De Hacienda Este Ministerio De Hacienda Donde hemos tenido Que hacer el plan Económico financiero Que se nos exige Justo el día siguiente De tomar posesión En el gobierno Pero como ha tocado Todos los gobiernos Estrella Esto no lo habéis hecho vosotros El modelo fiscal Gemma De estos cuatro años No nos sirve Pero no es que no nos sirva A los socialistas Es que no le sirve A la ciudadanía Que en mayo Decidió con su voto Cambiar el gobierno Vale Ese modelo fiscal No sirve Y nosotros lo hemos acatado Nuestro modelo fiscal Y no se puede hacer demagogia Hay que ser serio Con la ciudadanía Demagogia La del Partido Socialista Estáis repitiendo Una y otra vez No, no, no Yo no lo repito Están ahí los números Y está ahí el Ministerio De Hacienda Y Montoro Que es vuestro ministro Que es el que nos obliga A hacer un plan de ajuste Por supuesto El déficit Ingresos y gastos Y como resulta Que nosotros no estamos dispuestos A disminuir el gasto Que afecta A las políticas sociales Y a la vida de la ciudadanía No estamos dispuestos Hay que mejorar los ingresos Para corregir el déficit Al que nos diga Montoro Estrella No se le ha subido el sueldo No hagas demagogia No, demagogia es la vuestra Que estáis repitiendo Bueno, déjame intervenir Si me lo permite Puedo hablar Perdón Pobre mío, Danielo Tenéis ahí tú Estoy siendo educado Luego ya perderé la educación Aquí yo me he educado, sí Pero tú Ya, ya, ya Introducete Un segundo Un segundo por contestar Es que eran dos minutos Es un minuto Es que el Partido Socialista Desde que ha entrado La mala situación De la comunidad autónoma Que va a la extrema dura Pero solamente lo dicen ellos No hemos visto nada Las instituciones Nos acreditan Que la situación No es la que dice El Partido Socialista Preguntáramos a Montoro Bueno, déjame Déjame acabar Déjame acabar Bueno, que si le preguntamos Al ministro Que estáis diciendo Que van a intervenir a Extremadura Han intervenido a Cataluña Es que estáis metiendo Es que estáis metiendo Miedo en el cuerpo Para decir La mala situación Que tiene Extremadura Por eso tenemos que quitar médicos Por eso tenemos que reclamar A ver Yo creo que Evidentemente El Partido Popular Con sus bajadas de impuestos Lo que ha conseguido Es dejar la comunidad Con muy pocos fondos De hecho De enero a mayo Pues se gastó prácticamente Lo que podíamos gastar Para todo el año Con interés claramente electoralista Mejorar la situación Para que la gente Bueno, pues tuviera Una mejor opinión Sobre el gobierno de Monago Y que la gran incógnita Ahora no es esa Sino que es lo que va a hacer El Partido Socialista Porque dicen Que no están dispuestos A acabar con esos planes sociales Pero en lo que llevan De legislatura Pues tampoco ha habido Grandes cambios Pues la verdad Ha sido todo más De titular Que real No ha habido Grandes cambios De estrella Porque si situamos 5 millones de euros Para pagar 2.500 rentas básicas Claro, 5 millones de euros 25% de 25% que prometió El pacto del ferrocarril Hablaremos de algo que se ha hecho A través de la organización Y resulta que los pescados azules Son los mejores para el colesterol Entre otras cosas Porque tiene Entre sus productos La gamma 3 Que es extraordinaria Y es que lo mejor Es comer a gusto Y tranquilo Que si no lo come Una dieta Una dieta mediterránea Proporcionada Y ya está Y si uno se muere Con un buen filetón Bendito sea Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!